Atención, amantes de la aventura y la excelencia en el calzado. Hoy estamos emocionados de presentarles uno de los últimos y más emocionantes lanzamientos de Under Armour, las espectaculares botas Under Armour Enfield Watercraft. Estas no son botas comunes, son una verdadera maravilla de la tecnología, diseñada para los amantes del mundo táctico y la modernidad. Este calzado fue creado especialmente para operaciones especiales, siendo su principal enfoque. Sorprendentemente ligeras, se sienten atléticas, pero aún brindan el soporte y la comodidad necesaria para quienes pasan largas horas en el trabajo. ¿En qué situaciones específicas serán útiles estas botas? Imagina estar en una misión de rescate, atravesando terrenos difíciles con total confianza, gracias a su cuero granulado en la punta y el resistente tejido en la parte superior, que las hacen livianas y duraderas, ideales para la resistencia a la abrasión. No importa si llueve o brilla el sol. Su membrana Stonecroft es 100% impermeable, pero permite que el sudor se evapore, manteniéndote seco en cualquier clima. Además, el sistema del asado rápido y seguro, con asas en el talón y la lengüeta, facilita su colocación y retirada en cualquier situación de emergencia. ¿Preocupado por la fatiga? No más. La plantilla Inside Contura cuenta con espuma absorbente de impactos, brindando el máximo confort y apoyo en cada paso. Gracias a la tecnología HOVR, sentirás una amortiguación receptiva que reduce el impacto, devuelve energía y te impulsa hacia adelante. Toda una ventaja en cualquier operación. Cuando se trata de tracción, la duradera suela Vibram, con tecnología Traction Lock, te proporciona un agarre supremo, incluso en superficies resbaladizas. Las botas Under Armour, Enfield Waterproof, son el aliado perfecto para las misiones más exigentes, brindando durabilidad, comodidad y tracción en cualquier entorno. Prepárate para superar tus límites y lleva tu rendimiento al siguiente nivel.